Esta rola la tenía que inventar Como si no nunca nadie lo iba a hacer Lo que dicen no lo digo yo Es lo que opina el pueblo y la sociedad Todos pensamos igual Y es que a todos nos ha ido mal Gracias al que por un momento Se sintió el nacional Y a todos nos hizo creer Que íbamos a ser ricos como él Y mientras estuvo en el poder Llegó a ser casi casi como un dios Pero todo lo que se robó Ahora no le va a alcanzar Para limpiar su imagen de rata y mente patriarca Lo que le dé el poder para decir El destino de los mexicanos No es justo que el pueblo tenga que sufrir Por la ambición de un viejo pelón La sentencia bíblica Sobre sus huesos le cayó Pues con la vara que él pidió Ahora no están pidiendo a él No lo quiere aceptar Y ya no sabe qué inventar Y con una huelga de arte Se quiso reivindicar Pero quien le dio el poder para decir El destino de los mexicanos No es justo que el pueblo tenga que sufrir Por la ambición de un viejo pelón No es justo que el pueblo tenga que sufrir Pero quien le dio el derecho para decidir Pero quien le dio el derecho para decidir Los mexicanos no es justo que el pueblo tenga que sufrir por la misión de un viejo pelón. Pero quien le dio el derecho para decidir el destino de los mexicanos no es justo el pueblo tenga que sufrir por la misión de un viejo pelón. Que regrese Salinas, que regrese, que regrese lo que se atracó. Que regrese Salinas, que regrese, que regrese lo que se atracó. Que regrese el pelón, que regrese, que regrese lo que se atracó. Que regrese Salinas, que regrese.